18 de julio de 1936, el día que empezó la guerra civil, es un libro interesantísimo que cierra el foco sobre esta jornada determinante para la historia de España y que tiene la virtud de cerrar tanto el foco que permite conocer muchísimos detalles de ese día, de los precedentes, de los que le sucedieron, y a la vez hacerse una composición de cómo fue posible que este golpe de Estado acabara en una guerra civil, después se alumbrara una dictadura y terminara con la República que empezó como un movimiento incruento y lleno de alegría popular. Su autora es Pilar Meracostas, historiadora. ¿Qué tal? Hola. Y vamos a hablar de este libro y de lo que representó esa fecha en la historia de España con Miguel Martorell, que es profesor de Historia. Hola. Hola, muy buenas. Pilar, lo primero, ¿fue inevitable este 18 de julio del 36? No. En la vida yo creo que nunca hay nada inevitable, pero en acontecimientos históricos mucho menos. Los procesos pueden ir empujando hacia una dirección, pero al final las decisiones las toman los actores. Y el 18 de julio el golpe, la guerra, empieza y se produce porque alguien decide en un momento determinado levantarse, pone esa fecha en marcha, pone una conspiración en marcha y lo hace. Tú cuentas en el libro cómo al presidente de la República y al presidente del gobierno, a Zaña y a Casares Quiroga, les llegan advertencias de que existe una trama militar, de que existe una trama civil. Probablemente no sabían que tenían colaboración internacional, que para entonces ya la tenían por parte de la Italia de Mussolini. ¿Y cómo ellos se aferran a la legalidad? Pese a que intuyen que eso se está preparando, se aferran a la legalidad constitucional y republicana. Porque eso es lo que diferencia a los demócratas de los golpistas. Al contrario de lo que se dice muchas veces, ellos no lanzan en saco roto las advertencias, sino que tiran a todos los servicios de seguridad trabajando en el tema, abortan varios intentos, una intentona en el mes de mayo, hay una serie de detenciones, que consiguen a través de redes de espionaje parte de las instrucciones para el golpe, pero tampoco tienen información suficiente como para detener a todos. Y lo que no quieren es detener de manera preventiva, en primer lugar, para no terminar de impulsar por corporativismo a aquellos que no eran partidarios del golpe, y porque creen que es diferente la actuación personal que la actuación institucional, y consideran que el ejército es parte del Estado, que tiene que estar sometido al Estado, no por encima del Estado, como creen los golpistas, y ellos quieren hacer las cosas a su manera. Luego, pues, ya sabemos que el resultado es un poco diferente de lo que ellos deseaban, pero tampoco tenemos muy claro cómo que hubiera pasado si hubieran seguido un camino dictatorial y no democrático. Es que, además, nosotros hacemos trampa, ¿no? Porque nosotros sabemos, ya al juzgar la actitud del gobierno Casares y de Azaña, ya sabemos cómo fue de brutal la guerra después, pero ellos no tenían por qué saberlo, y sus precedentes, los precedentes que había de pronunciamientos militares, habían sido, dentro de lo que cabe, relativamente pacíficos. Bueno, el ejército se levanta, alza la voz, algunos cabecillas, a lo mejor, si fracasas, son detenidos, fusiliados, uno o dos, como pasó con Galán, por ejemplo, pero no son pronunciamientos tan violentos como este, que va a saco desde el primer momento. Porque, Miguel, esto es un golpe de Estado que tiene el germen de la guerra desde el inicio de los primeros movimientos de los golpistas. Sí, esto es en las proclamas, ya en las instrucciones del general Mola, que dice que no va a haber ninguna opción para paz ni para negociación, que hay que sembrar el terror, que no puede haber espacio para los tímidos ni para los indecisos, y la violencia, donde triunfa el golpe en el momento, se va a desatar en el mismo momento en el que triunfa el golpe. Es muy interesante, muy al comienzo del libro recoges unas palabras de quien era gobernador civil de Sevilla que abundan esto que dice Miguel. Dice, lo normal es leer en los hechos de antes con los ojos de ahora. Dice, claro, pero nosotros creíamos que quienes juraron lealtad a la República iban a respetar la lealtad a la República. Quienes hablaban contigo de sostener la Constitución iban a defender la Constitución. Es que cuando leía las memorias de este gobernador civil y encontraba esa cita, tenía claro que esa cita tenía que ir al principio del libro, porque siempre que discutimos sobre el tema, sobre todo con gente que tiene posiciones más ideológicas hacia un lado o hacia otro, siempre tiende a verlo desde esa perspectiva, y desde la perspectiva de lo que sabemos ahora. Y me parecía tan honesto y además tan de verdad lo que decía este hombre hablando de cómo recordaba a él lo que habían hecho, y diciendo, sí, es que yo lo pienso ahora y digo, qué tontos fuimos, qué ingenuos fuimos, pero es que claro, nosotros sabíamos lo que sabemos. Y entonces cuando nosotros miramos hacia atrás, siempre no podemos evitarlo, miramos desde ahora. Pero si queremos entender por qué hacen las cosas los demás, tenemos que saber. La famosa empatía y el ponerse los zapatos de loto también vale para la historia si quieres entender por qué la gente hace lo que hace. Y esa defensa de la legalidad constitucional, que era como uno de los triunfos de la República, la legalidad constitucional a la que se aferran el presidente y el presidente del gobierno. Es muy interesante, ya que me he ido al principio, cómo pones el foco nada más iniciar el texto en los seres humanos, en los españoles. En esa jovencita gallega que se está preparando para irse el 18 de julio, por fin, a una verbena popular que viene una orquesta que toca canciones modernas y que se encuentra con la Guardia Civil. ¿Qué le dice, Pilar, la Guardia Civil? Niña, ¿qué haces aquí? Vete para casa, pero tú que no te enteras de lo que pasa. De la que se está liando. Y cómo se acaban los bailes. Cuando pensaba en el libro y empezaba a leer memorias, intentaba imaginarme cómo era el 18 de julio. Y en todas las memorias, en todos los diarios que hay de la época, la primera conclusión que saca será que era un sábado de muchísimo calor en todas partes y que unos más y otros menos estaban pensando en vacaciones, en fiestas. Luego, sí, tenemos esa idea, es verdad, de acabar de ir hace menos de una semana del asesinato de Calvo Sotelo y del Teniente Castillo y entonces el clima está tenso y está la sensación de que pasa algo y de que va a pasar algo. Pero esa sensación de que va a pasar algo, si te vas a la calle, la gente sigue con su vida y va a la compra y entra y sale y a ver qué hacer con el niño y pues nos vamos al río o vamos, o es sábado, son las fiestas, ¿no? O vamos a, hacemos limpieza general porque toca hacer limpieza general en casa o nos vamos al pase de cine que toca porque es sábado y... O es el maestro que viene a dar un paseo por el campo y que ya le alertan, vete de aquí porque van a ir a por ti, ¿no? La violencia y la represión fue muy brutal desde el principio. Y además, cómo se pone el foco a los maestros, ¿no? Que uno puede pensar dentro de, entre comillas, que es, entre comillas, lógico, es decir, bueno, pues queremos a todos aquellos que se pueden oponer por las armas y que pueden ser un problema, pues vamos a detener a todos los representantes políticos o todos los representantes militares que pueden ponerse frente a nosotros. Pero los maestros, ¿no? El hecho de que se ponga el foco de los maestros, yo creo que es bastante siniestro y bastante significativo. Y una declaración de inyecciones también. Es tremendo porque es que, claro, para la derecha y para la iglesia, y para una derecha que está muy contaminada por la iglesia, por una iglesia todavía del concilio vaticano primero, muy reaccionaria, el maestro es la competencia del cura. El maestro es el hombre que introduce la modernidad en el pueblo, es el que compite con el discurso de la iglesia, el que introduce un mundo más abierto y, por lo tanto, menos controlable, ¿no? Es esa imagen final de La lengua de las mariposas, ¿no? De cuando vemos como el personaje de Fernández Gómez que consigue ganarse al pueblo que todo el mundo lo quiera y vemos como la gente más cercana para protegerse lo golpea, le tira piedras y el niño que no entiende nada y lo único que se le ocurre es lanzarle la palabra de la lengua de las mariposas que tanto le gustan y es brutal. Tenemos entonces un país con mucho calor, mitad de agosto, día 18, fiestas populares en los barrios y empieza en África, empieza el movimiento golpista que inmediatamente, para sorpresa de los dirigentes de la república, salta a la península porque ellos confiaban en poder retenerlo allí, Pilar. Sí, de hecho, una de las cosas que nos dice que no es verdad que el gobierno no estuviera preparado por si acaso es que vemos que hay movimientos de la marina desde Cartagena, de diferentes barcos, que lo que tienen como misión es vigilar lo que se hace para intentar evitar que haya una subida hacia la península del ejército africano y es porque la parte más moderna, más preparada y que tiene experiencia de guerra del ejército, la que es la más peligrosa, es la que está en África y esa es la que se quiere contener y sin embargo, se consigue en parte por el comportamiento de la marina, por esa previsión de las medidas y también porque como en todos los grandes acontecimientos, a veces lo que hacen las personas es muy importante y entonces eso se ve, o lo cuento en el libro, como un radiotelegrafista consigue captar el mensaje de que el golpe se va a producir y llamando a todos los puntos a unirse y como se revela su jefe, lo detiene el mismo. Él mismo se revela ante su jefe y consigue reducirlo. Y consigue reducirlo y en la marina eso es fundamental porque en buena medida son los tripulantes los que consiguen mantener la legalidad o la lealtad hacia la república y eso consigue frenar durante un tiempo la subida de las tropas. Pero salta en Cartagena y salta en Santa Cruz de Tenerife. Sí. Y es cuando empiezan a ser conscientes desde la presidencia de la república de que... De que tenemos un problema... De que tienen un problema muy serio. De que tienen un problema muy serio. Por cierto que hablamos del 18 de julio, pero el golpe empieza en el 17. Eso es porque muchas de las cosas... Esto me lo pregunta, pero no está todo dicho del 18 de julio y es como todo está dicho pero hay muchos mitos que repetimos continuamente. Y uno de los mitos que repetimos continuamente es lo del 18 de julio. Porque si vemos el primer golpe o el primer levantamiento en África es el 17 de julio y luego en la mayoría de los sitios en realidad es el 19. Pero el 19 es en los sitios en los que se gana, en los que se pierde, en los que hay respuesta. Y el 18 de julio yo creo que lo repetimos única y exclusivamente porque es la paga del 18 de julio, el glorioso 18 de julio, es el relato franquista que compramos. Pero en realidad el golpe no es el 18 de julio. Porque la dictadura fija esa fecha, ¿no? Exactamente. Fija esa fecha. ¿Cuándo el golpe se convierte en una guerra? Cuando termina... A ver, si lo vemos en los papeles diplomáticos de Reino Unido, ellos primero hablan del golpe, el golpe, el golpe, y hay un momento determinado, el 27-28 de julio, que empiezan a hablar de la guerra de España o de la guerra civil y es en el momento en el que más o menos se estabilizan las fronteras. Algunos sitios pasan el 18-19, algunos sitios aguantan hasta el 21-25, pero más o menos a partir del 21-22 ya está más o menos repartido el... Los dos bandos. Los dos frentes. Ese primer mapa que vemos en el que se divide en dos la península. Y que a los sublevados les corresponde, se quedan con una parte en la que el sector agrario es muy importante, lo que garantiza la alimentación, no es poco, de las tropas, así como la República conserva los centros financieros e industriales. Es que luego la historia también se entiende y se deciden las cosas menudas, ¿no? Las cotidianas. Las cotidianas y hay que comer. Claro, está muy bien tener mucha población de tu lado, porque puede ser gente que te apoya, pero también es gente a la que tienes que alimentar, porque no la vas a dejar morirse de hambre. Entonces, el hecho de cómo se reparten, ¿no? Parece que en un principio es más ventajoso el reparto o lo que queda al lado republicano, porque se quedan las zonas industriales, se quedan en Barcelona, Valencia, Madrid, se queda parte del norte industrial, pero primero se queda dividido, con lo cual es difícil que haya comunicación entre las dos zonas republicanas, y segundo, excepto la parte ortofrutícola de Levante, el resto... Un poco de Extremadura, ¿no? Sí, el grueso de los grandes... la gran despensa, digamos, está del lado franquista, y además de tener eso, tiene menos población a la que alimentar. Y también el reparto de tropas es más... tiene un ejército más armado, porque para empezar tienen toda la cadena de mando del ejército de África, que es el, como decíamos antes, el que tiene más recorrido, más experiencia, y está mejor montado, y luego tienen oficiales y tienen cuerpos más o menos estructurados, ¿no? Entonces, eso les permite estar preparados para el combate mucho antes. ¿Por qué el ejército, Miguel? Bueno, para los dos. ¿Por qué el ejército que asiste al nacimiento incluento de la República en el año 31, acaba jugando un papel como el que juega en el triunfo del golpe del 36? Porque incluso militares republicanos, en teoría, republicanos eran todos, porque habían jurado lealtad a la República, y era la legalidad constitucional de este país. O sea, republicanos eran todos, pero manifiestamente, republicanos acaban metidos en la trama del golpe. Bueno, el ejército, en general, salvo excepciones, tiene una mentalidad conservadora y corporativa. Hay, por un lado, una reacción frente a las reformas militares de Azaña. Eso se ve a lo largo de toda la República. Y luego acaba cundiendo el espantajo del miedo a la revolución, a la bolchevización de España, que no deja de ser un mito también, ¿no? Y eso acaba cundiendo en las filas militares. Pero, fíjate que a mí una de las cosas que más me ha interesado del libro es la duda, el dilema que tienen muchos militares, que se ven compolidos, por un lado, entre su ideología más o menos conservadora, la sensación de que sus compañeros están levantando y no saben qué hacer, el principio de la disciplina, que en el ejército es una cosa absolutamente acusada, la lealtad al poder. Y para muchos es un dilema. Me imagino que debería ser una tortura decidir qué hacían o qué no hacían. Incluso muchos militares muy conservadores ideológicamente al final se quedaron del lado de la República por lealtad y disciplina, ¿no? Sí, porque consideran que es lo que tienen que hacer. Está el caso del general Batet, que acaba fusilado por el bando franquista, al que la República coloca al frente de la división de Burgos, que era el que había contestado en la Revolución de Octubre la parte catalana. Por lealtad a la República, a pesar de que él tenía una relación amistosa con Companys muy clara y que mantuvo después del 34, él considera que su deber va en contra de la República y tengo que pararlo. Y en el 36 vuelve a estar otra vez frente al golpe. Y él lo coloca precisamente para controlar a Mola, porque Mola está en Navarra y depende de esa división. Y el gobierno lo que quiere es militares de confianza. Y Batet es una persona conservadora y de orden, pero que tiene claro que su deber es cumplir su juramento con disciplina y hacer cumplir la legalidad que está vigente. Y acaba detenido por sus compañeros, la gente que está al mando se subleva, lo detienen y lo fusilan unos meses después. Fíjate si pensamos incluso en militares que son símbolo de la República, como Miaja o como Rojo, son militares conservadores, de un fondo conservador ideológico, pero que entienden que su lealtad tiene que estar con el poder legalmente constituido. Sí, y algunas veces Rojo lo dice cuando vuelve a España y le preguntan por qué se queda con la República. Y él dice, y muchas veces me lo planteo y pienso que, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Dónde puedo servir mejor? Porque es verdad que en el lado republicano a veces se ve caos y cosas con las que yo no estoy de acuerdo, pero dice, pero yo me debo mi palabra y la manera de controlar y de hacerlo del orden tiene que ser por la vía legal, no puede ser por la otra vía. Entonces sí que hay esa fractura. Están los que se someten para los que puede más ese juramento y ese valor de la palabra y de la lealtad frente a lo que les puede ser el agravio y el corporativismo. Y también un poco esta cosa de nosotros estamos por encima. Nosotros somos los que sabemos. Al final es que ellos lo que consideran son los que saben qué es España, qué se merece España, qué es lo bueno para España y los que tienen la capacidad para decidir. Y por eso pasan por encima de todos los demás. Y eso lo hereda la república, ¿no? Cuando la república nace en el 31, ¿qué hereda exactamente de la década anterior? Que veníamos de una dictadura también. ¿Qué hereda la república? Lo de que veníamos de una dictadura es importante, ¿no? Porque a veces cuando se habla de las elecciones de abril del 31 parece que es monarquía o república. Y no era monarquía o república. Era una monarquía que había apoyado una dictadura, que había acabado fracasando y que estaba tambaleándose sin saber muy bien qué monarquía quería ser, no de mayor, porque ya era mayor, sino al día siguiente, ¿no? Y lo que se decide en esas elecciones es eso. No es quiero ser monárquico, quiero ser republicano. Por eso muchos que eran monárquicos acaban sintiéndose republicanos porque lo que quieren es un orden constitucional. Y en ese momento creen que lo que representa ese orden constitucional es la república. O sea, ¿están votando democracia sí o no? Sí. Claro, es eso. Entonces, a partir de ahí, claro, uno, es esta cosa de nos acostamos monárquicos, nos despertamos republicanos, pero el país es exactamente el mismo que el día anterior. ¿Qué herencias tiene? Tiene herencia de, primero, una situación económica grave y con mucha desigualdad. Sobre todo la cuestión económica más urgente es la agraria, porque hay un reparto de tierra que viene del siglo anterior, de cómo se gestaron las desamortizaciones, que tienes grandes, sobre todo hacia el sur, grandes extensiones de terreno que no se trabajan de manera suficiente y jornaleros que se mueren de hambre. Y luego tienes, además, una situación agraria que no es exactamente igual en todas partes. Entonces, como no es exactamente igual en todas partes, no puede tener la misma solución en todas partes. La famosa reforma agraria también tenía que ser asimétrica, necesariamente asimétrica. Porque la realidad era asimétrica también. Y luego te encuentras con que cualquier reforma que quieres poner en marcha siempre encuentra contestación ante aquellos que sienten que sus intereses son tocados. Cuando tú haces un cambio, el cambio va a ser bienvenido, para que el cambio es positivo, pero a quien el cambio le toca en lo que había, pues hay gente que es muy generosa y no le importa, pero... En el libro, desde el primer momento, la República está como atenazada entre la pulsión de los reaccionarios que no quieren ningún cambio o que ven peligrar sus intereses y quienes necesitan los cambios o los piden con más urgencia. Porque los piden por urgencia porque lo necesitan. Porque si nosotros nos imaginamos cómo son los años 30, a veces nos los imaginamos un poco de manera novelesca o televisiva, o pensamos, ah, mira, como en La Señora o en la Segunda República o en esta serie de televisión en la que se hablaba. Se pasaba mucho hambre. Pero se pasaba mucho hambre. Y si tú ves, solo tienes que ver imágenes, fotografías de periódicos de la época y ves mujeres que te parece que tienen 80 años y a lo mejor tienen 30, y ves los rostros demacrados y la gente, es que se muere de hambre de verdad. Pero de verdad. Entonces, las urgencias cuando uno se muere de hambre son diferentes que cuando no. No, así que la República hereda una situación económica en la que tiene que meter mano y como principal prioridad la propiedad y la explotación de la tierra, ¿no? La explotación de la tierra para que no se pase hambre. Va a ser posible. Pero también hereda un ejército que viene de tener mucha prevalencia en la vida política y una iglesia que también lo ha tenido en la década anterior, ¿no? A ver, cuando se construye una democracia lo primero que es necesario es que el poder civil sea el que monopoliza el poder, ¿no? El que toma las decisiones y el ejército no deja de ser un cuerpo administrativo más con sus peculiaridades pero que está sometido al Estado y en España no está en esa situación porque falta el terminar de separarlo. Hay momentos durante la restauración que se avanzan en esa línea pero con Alfonso XIII de manera progresiva por propia reacción del cuerpo y de los generales por lo que sucede en la guerra de África por lo que luego se alienta desde la dictadura de Primo de Rivera pero algo que alimenta también el rey se va generando como un pretorianismo un corporativismo que hace que esos generales se sientan superiores y que se sientan agraviados continuamente. Entonces, el ejército que hereda la Segunda República es un ejército además completamente disfuncional porque en vez de tener una estructura de pirámide lógica en la que uno manda y luego siempre hay menos arriba, más abajo más tropa, menos generales la disposición es al revés por el sistema de ascensos que se había... Había más jefes que subordinados. Había más jefes que subordinados. Entonces, lo primero que tiene que conseguir la República es eliminar jefes y hacer una composición más racional. Entonces, intenta organizar una serie de retiros con sus derechos para que nadie se sienta agraviado. Pero simplemente el hecho de que el poder civil se inmiscuya en cómo se reparte, cómo se organiza, cómo se nombran los puestos no es muy bien recibido tampoco. Entonces, si vemos que la reforma agraria es mal recibida por los grandes terratenientes porque no les gusta que le toquen lo suyo, pues en el ejército pasa lo mismo. Entonces, vemos como todas las grandes reformas siempre generan una contestación porque siempre va a tocar intereses que además siempre están como repartidos hacia el mismo lado. ¿Y la derecha política? Porque ahí había una mezcla grande. Había una derecha republicana, claramente republicana, sobre la derecha monárquica. ¿Qué derecha hereda la República? Pues la República hereda una derecha que está, una parte de la derecha que está acostumbrada a debatir y que viene con la miliecha en la restauración y en los diálogos y los cambios del parlamentarismo. El parlamentarismo que tiene como esa experiencia que va a ser la derecha que forman los partidos republicanos conservadores que muchos de ellos son republicanos de manera accidentalista por lo que decíamos antes porque son constitucionalistas y entonces pues creen que es el sistema que va a funcionar y entonces por eso ya son tienen esa lealtad. Pero también hereda una derecha que no es no es exclusiva de España que es muy de la época porque estamos en los años 30 pleno periodo de entreguerras y sabemos que entre la primera y la segunda guerra mundial vamos a vivir una crisis del parlamentarismo de la democracia liberal y un auge de sistemas más corporativistas en los que la violencia empieza a considerarse como una armadura el brutalismo que tú dices que se instala en la vida política europea y que tanto ampara el brutalismo aquí dentro. Sí y aunque España no lo hereda de una manera inmediata son corrientes que también están y además tiene la dictadura de Primo de Rivera implica una ruptura respecto a ese parlamentarismo que venía desarrollándose en la restauración que con sus más y sus menos y por ahí sería otro debate si la restauración tiene gérmenes democráticos o no pero sí tiene ese parlamentarismo y la dictadura lo que hace es alimentar a una parte recoge una parte de la derecha que sea más autoritaria que se va formando y que ve en la segunda república con todos los cambios una visión un agravio igual que decimos del ejército un agravio porque ellos no quieren que las cosas cambien entonces se van a poner como un bloque siempre en contra de lo que venga y luego una derecha que parece que es más accidentalista pero no como la conservadora republicana que es la que crece alrededor de la iglesia que va a jugar un papel ambiguo o sea es la que va a intentar la vía de cambiar las cosas desde dentro del régimen con la idea de ir avanzando hacia un régimen más corporativo pero aprovechándose de las propias armas que da el sistema y que una vez que fracasa o que pierde las elecciones del 36 pierde la capacidad o pierde la legitimidad ante la otra derecha de decir mira ya lo intentasteis vosotros a vuestra manera y fue mal ahora es evidente que el único camino que queda tenemos que aliarnos y buscar el golpe buscar el golpe es una derecha que nunca se ha comprometido con la república además siempre lo ha evitado comprometerse formalmente con la república y que tiene su modelo europeo por ejemplo en la derecha nacionalista y católica austriaca que es el canciller Dolfus que son los que han dado un pregolpe también en Austria y se han enfrentado a socialistas y en las izquierdas que está pasando porque de repente la república colma muchas aspiraciones en cuanto que como decías estaba votando democracia entre otras cosas y colma algunas aspiraciones frustra a otras y desde luego es absolutamente ajena a los anarquistas claro en la izquierda lo que pasa es también hay una evolución si uno ve el primer bienio lo que ve es que los socialistas están con sus divisiones que luego sabemos que durante la república hay tendencias a colaborar más o menos según el ala del partido pero durante el primer bienio están todos incluso Largo Caballero es ministro de ese gobierno y la idea es colaborar quienes controlan el orden en la noche del 14 de abril y quienes vigilan que no pase nada que nadie ataque a la familia en el palacio real y quienes mantienen el orden son los es una guardia cívica que se organiza con gente de la casa del pueblo y de la UGT son los socialistas sin embargo garantizan que la familia del rey pueda salir con tranquilidad sin ser asaltada claro porque ellos lo que quieren es apuestar por esa vía y en ese momento su punto es lo mejor para todos es colaborar y asentar esta república y entre todos pactar las grandes decisiones que nos van a permitir avanzar y modernizar el país mientras ellos van haciendo eso los anarquistas lo que van haciendo es al contrario estar desgastando el gobierno y van a monopolizar toda la protesta porque los socialistas están dentro del gobierno no van a protestar contra sí mismos y eso lo que acaba llevando es que en el año 33 una parte del partido socialista se separe del apoyo a la coalición republicana luego siempre van a estar de manera ambigua y en el 36 vemos que colaboran dentro de la coalición del frente popular y votan medidas que toma el gobierno pero que se separan un poco porque claro el problema de cuando la gente se ilusiona demasiado es que espera que las cosas cambien de un día para otro y las cosas no cambien de un día para otro pero le pasa a los campesinos que apoyan a los energistas pero le pasa a Ortega Ortega que era el gran promotor de la república en cuanto pasan tres meses está en contra de la república porque no es lo que él esperaba entonces a veces es el problema de ver la política desde la ilusión que la ilusión a veces es poco constante porque la ilusión y la realidad a veces no siempre van de la mano porque en caso todas las ilusiones todos los proyectos toda la legalidad constitucional se quiebra ese 17 18 de julio del año 36 llega la guerra civil acaba la guerra civil y empieza la noche de piedra a mí me gustaría terminar con esta autora que es gallega leyendo un poema terrible inmenso de Celso Emilio Ferreiro que ella recoge y que se titula así la larga noche de piedra o teito o teito é de pedra de pedra son os muros e as tebras as portas as cadeas o aire as fenestras as olladas son de pedra os corazones dos homens que los se espreitan feitos también están de pedra y eu morrendo nesta longa noite de pedra larga larga noche que dejamos atrás afortunadamente muchas gracias Pilar muchas gracias muchas gracias Miguel un saludo